Pues estamos trabajando ya al 100% en presencial después del periodo de pandemia por COVID-19. Estamos ya en presencial, estamos trabajando con el currículum 2017 de educación preescolar, el cual nos marca, pues bueno, tres campos formativos y tres áreas de desarrollo. Posterior a la pandemia tuvimos un periodo de recuperación de aprendizajes, pero sobre todo lo utilizamos para trabajar con los niños en el área socioemocional. La verdad que es en la que venían un poquito más afectados posterior a la pandemia. La educación socioemocional es, yo creo que una de las partes más importantes en el desarrollo de los niños, principalmente porque es la que les ayuda a tener una mejor comprensión, a poder aprender un poquito más rápido. Si un niño está tranquilo en cuanto a sus emociones, pues es más factible que pueda lograr el 100% de los aprendizajes que se espera que logren.